Aquí comienza Líderes RCN, con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios o sugerencias al correo líderesrcnradio.gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Daniela Sousa, presidenta de la empresa Dow Chemical para la región andina, Centroamérica y el Caribe, por su decisión de trasladar su oficina regional de Ciudad de México a Bogotá. Esta es una nueva y buena demostración de la confianza en el futuro económico de nuestro país. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de Pilar Belilla. Pilar fue distinguida con el premio Mujer CAFAM por Antioquia. Pilar tiene una larga y exitosa trayectoria en el mundo cultural. Trabajó como periodista unos años. Después en la red de museos. Fundó una empresa editorial. Ha sido galerista. Fue directora del Museo de Antioquia, de ese maravilloso, de ese bellísimo museo. Fue además la persona encargada de la renovación integral del Jardín Botánico de Medellín. Y actualmente se desempeña como gerente del centro en la alcaldía de Federico Gutiérrez en Medellín. Bienvenida, Pilar, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias por invitarme y un saludo para ti y para todos los oyentes. Pilar, ¿cuándo, cómo nació su amor por la cultura, esa vocación cultural? ¿Es algo que viene de su familia o fue algo que le inculcaron sus maestros en el colegio o en la universidad? Cuéntanos un poco el origen de su pasión por la cultura. Uno podría decir que todas las anteriores. La verdad es que yo creo que en las hojas de vida uno lo primero que debería expresar es de dónde viene. Porque lo que uno recibe en esos primeros años de vida es lo que lo hace. Lo demás es crecimiento y aprendizaje. Así que más que por la cultura, yo creo que he tenido un interés profundo por la ciudad. Y eso incluye todas las expresiones culturales, el patrimonio, la memoria, las tradiciones. Como una sensibilidad por esas cosas. Y bueno, no puedo negar que en mi generación, yo soy una mujer bastante mayor, nosotros veíamos cuatro historias. Yo no sé cuántas ven ahora. Pero entre esas historias, que era historia universal, historia de Colombia, historia sagrada, también veíamos historia del arte porque los primeros años de mi colegio fueron con monjas y siempre se preocuparon por ese tema. Y en mi casa también había un ambiente, mi mamá pintaba. En fin, es como el desarrollo de una sensibilidad, sobre todo. Y bueno, la vida me fue llevando allá. Pilar, usted habla de su interés en las ciudades y usa la cultura, en el buen sentido de la palabra, la utiliza como un mecanismo de transformación social, como un mecanismo de crecimiento personal para los ciudadanos. Porque las ciudades no solamente son su infraestructura, sino también su espíritu, su corazón, su alma. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese proceso de emplear la cultura como un instrumento de cambio de la mentalidad para bien de la ciudadanía? No estamos inventando nada nuevo. En realidad, la historia de la humanidad está llena de ejemplos de países que salieron de las peores crisis a través de la cultura, apoyándose en ello. Por ejemplo, cuando llegué al Museo de Antioquia, que era pues aquel pequeño museo de escasos 2.000 metros cuadrados, sumido en una crisis profunda prácticamente al borde del cierre y rodeado de todas las patologías sociales, por un fenómeno que ocurrió en el centro de Medellín, que ahora casualmente soy la gerente de ese centro y entiendo por qué su detrimento, por qué su deterioro. Pues cuando llegué a ese museo yo pensaba, ¿para qué le sirve esto a la ciudad? Y realmente un museo es como mirarse a un espejo, es como decir de dónde vengo, quién soy, cuál es mi pasado, por qué debo valorarme. Y he llegado a pensar, y a veces cuando uno dice una cosa como la que voy a decir, lo miran raro, de decir que una visita a un museo fácilmente le puede cambiar la vida a un ser, especialmente a un niño, pero a un joven, por una visión de ciudad distinta a la que tenía, especialmente en nuestras comunidades tan vulnerables. Entonces es la cultura puesta al servicio del desarrollo integral de una sociedad. Pilar, hablemos del centro de la ciudad de Medellín. Podemos también hacer referencia al centro de Bogotá y de otras ciudades capitales de departamento en nuestro país, porque creo que lo que sucede en Medellín y en Bogotá es similar a lo que sucede en otras ciudades del país. Y es que el centro durante muchos años fue mal visto, fue un lugar de abandono, inseguro, donde después de determinada hora pues ya no había ninguna vida interesante, cultural o económica o social. A diferencia de lo que sucede en el centro de las ciudades, por ejemplo, en Europa, donde vivir en el centro, habitar el centro, visitar el centro, es la mejor experiencia, porque en el centro están las joyas arquitectónicas, está la vida cultural, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que eso ha venido cambiando, está resurgiendo el centro en Bogotá claramente y en Medellín gracias a su labor y a la labor de otras personas que trabajan por el centro. ¿Cómo ve usted ese proceso de cambio, de dignificar, de recuperar, de enaltecer el centro de nuestras ciudades? Pues yo pienso que el deterioro es un producto del subdesarrollo, pero todas las ciudades del mundo, incluidas las europeas, durante épocas también descuidaron su centro. Los centros de las ciudades naturalmente reflejan lo que son las ciudades y cada momento histórico que ese centro está viviendo. Entonces, el centro nuestro, por ejemplo, que estoy de acuerdo contigo, se parece a todos los centros de las ciudades de Colombia y más, con mayor o menor fuerza, tiene los mismos problemas. Pues la invasión del espacio público, la inseguridad, el abandono de las grandes empresas que casi todas nacieron en los centros de las ciudades, porque son las zonas fundacionales, porque ahí nacieron las ciudades, pues fueron saliéndose a otros lugares, como migrando, cosa también natural, pero lo que no era natural es que al irse, estos centros fueran deteriorando de la manera que lo han hecho. Repito, algunos más. Yo miro ciudades más pequeñas y me provoca como ir y decirles, por favor, no dejen crecer los problemas que tienen al nivel en que lo hemos dejado crecer, Medellín o Bogotá o Cali, las grandes ciudades del país. Entonces, a todas les pasó, todos los ríos. En Europa también las grandes ciudades tuvieron en algún momento sus ríos muy contaminados y lograron hacer procesos. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Nuestros gobiernos están entendiendo que son los lugares más importantes de la ciudad. Y algunos que protegieron el patrimonio, como Bogotá, por ejemplo. Bogotá conserva su patrimonio y claro que demolió parte muy importante de él, que es lamentable, pero bueno, ya está caída. Y Medellín también, yo creo que Medellín en mayor escala. Se están dando cuenta que hay que preservar esos centros. Lo que está pasando en el nuestro es muy bonito, de largo aliento. En ese momento esta alcaldía, y yo lo miro con mucho agrado, porque no tengo memoria de otra intervención de una alcaldía en el centro de mi ciudad en décadas. Lo dejamos ahí, que pasara lo que pasara, y como que perdimos la autoridad, y el Estado como que no lo miraba, a pesar de que siempre ha sido cierto de la institucionalidad. Entonces, está pasando una transformación, será, digo, de largo aliento, porque tendrán que comprometerse en muchas administraciones. Pero la gente está feliz de lo que está pasando. Incluyo lo mismo con Bogotá, porque se están recuperando espacios patrimoniales muy bonitos. Y no es solamente la estética. Nosotros insistimos que no es solamente hacer intervenciones físicas en corredores históricos, como lo estamos haciendo aquí, sino lo que sucede en la gente. La gente está feliz, está volviendo a un centro que había perdido, no la visita, porque el nuestro lo visita casi la tercera parte de la ciudad todos los días, sino el disfrute, el goce, caminarlo, sentirlo. Generalmente los centros tienen la mayor oferta cultural de la ciudad, porque allí nació, y tienen muchos atractivos. Entonces, es una transformación que yo la miro con mucho agrado. Miro las ciudades europeas que las mencionaste, que hoy son un ejemplo de preservación de los centros históricos, de los cascos históricos. Pero sé que ellos también pasaron por una etapa en la que también se habían deteriorado. Cierto. Así que nosotros somos jóvenes y aquí vamos entendiendo, caminando sobre los errores que cometimos y tratando de preservar lo que nos queda y de ponerlo al servicio de la comunidad, porque para eso tiene que ser el patrimonio, para servir. Estamos con Pilar Belilla, Premio Mujer CAFAM por Antioquia. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el premio Mujer CAFAM por Antioquia en este año. Pilar Belilla. Pilar, hablemos de sus proyectos, de sus iniciativas principales en la recuperación del centro. ¿Cuáles son esos proyectos claves que van a generar el mayor impacto? Bueno, lo primero es que no son míos, son de un montón de gente. Nada, ninguna de estas cosas se hace, las hace una sola persona, las hace un equipo. Y en este caso, en buena hora, con la voluntad de un alcalde. Y no solamente con la voluntad, sino con la destinación de un presupuesto importante en el centro de Medellín. En este momento, la alcaldía tiene un presupuesto único, muy significativo, que no se había invertido antes de esa manera en el centro. Aunque en el centro también de allí han partido desarrollos tan importantes como el metro, o como el tranvía, o como el edificio de PM, que es un hito. En fin, pero ahora lo que se está haciendo es una red de corredores patrimoniales. Naturalmente, esta alcaldía tenía que escoger cuáles. Y escogió, por ejemplo, la playa, que es una avenida histórica, la avenida cultural de la ciudad. La carrera Junín, el paseo Junín, aquel verbo que hemos usado, que usamos durante años y que estamos recuperando. De Juniniar, los parques, esta alcaldía está renovando 100 parques para la ciudad. Muy bien. 49 de ellos en el centro. Entonces, es como un tejido de corredores en donde se amplían los andenes y se reducen las vías, señalándole una ruta a este centro de la ciudad, de que este centro, como debe ser, no va a ser para los carros. O sea, ese es un proceso también largo. Excelente. Estamos significando que se reducen las vías y que los peatones son los primeros. Invertimos los pirámides de la movilidad y dejamos, por ejemplo, comenzamos a desestimular el uso del carro particular, a mejorar el transporte público, a que la gente aprenda, por ejemplo, a bajarse del bus en el paradero y a tomarlo en el paradero y no donde quiera. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que timbramos y si el chofer no para, le gritamos porque queríamos parar en la mitad de la calle. Entonces, una cantidad de cosas. Yo digo que es como poner el centro en un par de rieles que lo van a conducir a una modernidad. Pero yo lo llamo, aunque hay personas que les molesta, como a un proceso de civilización en cuerpo y alma. O sea, no es solamente lo físico, sino también los seres que lo habitamos, que aprendamos a entender que el centro, siendo el barrio de todos, no es el barrio de nada. Que nos duela, que no lo ensuciamos, que lo cuidamos, lo protegemos, lo visitamos, lo recorremos y lo disfrutamos. Entonces, es una red de corredores muy bonitos. Ya hemos entregado parte y la gente está encantada. Por ejemplo, ya entregamos parte del Paseo Bolívar, una calle muy histórica. Se está interviniendo la playa, que también lo es. O sea, estamos en Poyacá, muchas. Todos saben que nuestras calles tienen nombres, tienen números, pero nadie los conoce. Para tejer una red entre patrimonios. Por ejemplo, el Teatro Pablo Otobón Uribe, el Museo de Antioquia. Y así, como tejiendo, muy pronto estaremos recorriendo este centro, caminando por los patrimonios que él contiene. Pilar, hablemos del tema social. Usted mencionó en la primera parte de esta entrevista la importancia del trato a la gente y de motivar a la gente para que ame el centro, para que se apropie del centro, para que no sea tierra de nadie. Pero también hay una realidad social triste, lamentable, en el centro de Medellín y de Bogotá y de muchas ciudades del mundo. Y es la presencia de habitantes de la calle que dificultan ese proceso de recuperación. Pero que, por supuesto, deben ser tratados con la mayor dignidad, el mayor respeto, ofreciéndoles alternativas para el tratamiento de sus graves problemas. ¿Cómo han logrado ustedes en Medellín resolver ese problema, ese reto, ese desafío, dándole el mejor tratamiento posible a esos habitantes de la calle? Estamos en eso. Medellín tiene, la alcaldía tiene una Secretaría de Inclusión Social y Derechos Humanos, que es la encargada, la especialista, la que tiene el personal adecuado para manejar este problema. En esta administración se han abierto tres nuevas granjas de donde incluso están saliendo lechugas y productos que llegan a los supermercados bajo la marca Somos Gente. Una de las cosas que estamos haciendo es hacerle ver a la sociedad que también son seres humanos y son ciudadanos de Medellín y que tienen rostro, historia, nombre. Entonces, que no son unos seres despreciables, sino que son unos seres productos de un país que hemos construido equivocadamente. Además que el mundo entero tiene este problema. Nosotros en el centro tenemos cerca de 4.500 habitantes de calle, eso es muy complejo de manejar. Y se están haciendo, pues, desarrollando acciones, por ejemplo, estas granjas. Pero las granjas alcanzan a ocupar 100 personas y son miles. Y una de esas granjas es donde se llevan las personas por las cuales ya poco hay para hacer, porque son personas que están enfermas, o sea, tienen una locura ya producto de la droga y eso. Lo más triste de todo es saber por qué llegan esas personas a vivir la calle. Unos llegan por hogares desechos, que es otro de los problemas de mi país. Yo nunca digo este país, sino mi país, como para comprometerme más con él. Es el mío. Los otros llegan por la adicción a la droga, que cada vez está más grande. Antes vendíamos ahora consumimos. Cierto. Y los otros llegan porque les gusta. Yo no sabía de eso, lo aprendí ahora en esta alcaldía. Es que quieren vivir en la calle. Y uno, pues, no entiende, pero así es el ser humano. Entonces, es un problema complejo. A eso le sumamos, por ejemplo, la invasión inapropiada del espacio público, que en Medellín es brutal. O sea, tenemos calles completas por las que ya prácticamente ni se puede caminar. Conventeros informales. Detrás de los que hay, de todo. No todos son personas con necesidad. Como ellos dicen, trabajamos de día para comer de noche. También hay mafias detrás de ellos. O sea, es un problema difícil de abordar por todo lo que involucra. Comenzando porque involucra seres humanos. Entonces, no se podría llegar y decir, bueno, lo recogimos a todos. No, no es posible. Hay que ir paso a paso. Y tarda tiempo. Hay que ser paciente. Sí, porque. Claro. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? En fin. Pero lo que digo es que desafortunadamente durante décadas se había perdido la autoridad. Y creo que le pasa a todas las ciudades. Como que los centros se volvieron tierra de nadie. Y todo el mundo hace lo que quiere. Y cada uno coge esta esquina. Y ahí desarrolla sus actividades ilícitas. O sea, que es un trabajo muy largo de fondo. Pero que tenemos que abordar así con urgencia. Es una prioridad. De acuerdo. Porque no puede uno pasar, por ejemplo, como gerente del centro de Medellín. Por un lugar como una parte del viaducto del metro. Para que quienes no conocen la ciudad me entiendan. Hay una zona donde debajo del viaducto se han instalado lo que llamamos los chechereros. Y no puede uno pasar por ahí y sentirse tranquilo. Y no actuar. Hay que actuar. Y en eso estamos. Realmente con una intensidad muy grande. Porque creo que, pues, conozco mi ciudad y mi centro hace muchos años. Y no había visto tanta intensidad para atender este problema. Son muchos los problemas, pero también mucha la voluntad. Muy bien. Me parece que es importante ese compromiso que se traduce no solamente en solidaridad, en empatía, sino en acción. Porque finalmente lo que hay que hacer es cambiar las condiciones de vida de esos ciudadanos que merecen una mejor vida. Pilar, hablemos de su faceta como gerente. Me llama mucho la atención que usted en dos ocasiones, por lo menos las que conozco bien, en el caso del Museo de Antioquia y en el caso del Jardín Botánico de Medellín, asumió la gerencia, la dirección de entidades en profundas crisis en bancarrota. ¿Cómo logró usted conseguir los recursos? ¿Cómo logró usted recuperar estas instituciones? ¿Cuál es el secreto de su habilidad como gerente, como líder institucional para sacar adelante estas dos entidades? Yo digo que ese es mi deporte extremo. La verdad es que hay muchas palabras, algunas que son de cajón, pero que son reales. Por ejemplo, la pasión, el amor por la ciudad, el deseo de cambiar las cosas. A mí me interesa la ciudad y yo tengo planes para muchos puntos de la ciudad que estoy segura que no voy a pasar por ellos, pero que pienso en ellos. Entonces, por mi cercanía con el arte, siempre imaginé qué era lo que debería pasar con ese Museo de Antioquia que teníamos olvidado. Y en algún momento de mi vida me lo ofrecen. Y yo pues soy periodista. Yo les dije, yo no soy museóloga, ni muchísimo menos. Y me dijeron, no necesitamos un museólogo, sino un gestor que sea capaz de mover esto. Yo diría que fue más difícil el museo que el jardín, porque cuando llego al jardín, pues ya tenía el logro del museo y eso ayudaba a que por lo menos me pasaran al teléfono. Entonces, lo primero que hice fue sacar esas instituciones de la limosna, de la figura mendicante, y darles la dignidad que tenían. Es decir, si usted se vincula con el museo o con el jardín, no le está dando limosna. Está incluso aprovechando una oportunidad, en el caso de las empresas privadas o públicas, de tener una marca, hacer trabajo de marca. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo integral. Uno era crearle a las dos entidades líneas de negocio, que no los tenían. De hecho, los cinco años después de que inauguramos el nuevo museo, cuando nos pasamos de ser, cinco años siguientes obtuvimos utilidades. Fue el primer museo de su género en Colombia que tuvo excedentes. Ingresos propios para que sean sostenibles financieramente y no dependan de los recursos públicos de forma excesiva. Así lo hacen los mejores museos del mundo. Líneas de negocios, venta de productos en las instalaciones, alquiler de los salones para eventos. Hay distintas fuentes de ingresos, ¿no? Claro. Además, está inventado, porque el mundo lo tiene por todas partes. No es sino estudiarlo y adaptarlo a nosotros. Hacer que las cosas pasen y darle como una dignidad dentro de la ciudad. La otra era acercarlo a la gente. Yo siempre miraba cuando ya nos pasamos a ese edificio tan hermoso. Puede ser uno de los edificios más bonitos del país. ¿Qué sentirá una persona que viene de un barrio popular, de una de las comunas altas de Medellín, cuando pasa al frente de este museo? ¿Qué sentirá? ¿Qué es esto? ¿Para qué me sirve? ¿Yo puedo entrar? ¿Me cobran? ¿Adentro me regañarán? Entonces, también fue la otra labor. Entregarlo a la gente. Pues, muchas gracias, Pilar. Pilar Belilla, muchas gracias por compartir sus ideas y experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su premio Mujer CAFAM en Antioquia. Suerte y éxitos en sus futuros proyectos y en la recuperación del Centro de Medellín. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Consejos para Líderes Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Rumi y dice así, Hay una voz que nos habla que no usa palabras. Escúchela. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el miércoles a las 8 y 30 pm en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Gracias.